Hola, queridos amiguitos de Palabras para Soñar en Casa. ¿Cómo están? Soy la abuela Julia de la Ciudad de La Plata. Y hoy les quiero dejar tres cuentos del libro de papel, que ya he leído algunos, de Cristina Ovín, ilustrado por David Dávila. Colección Caminos del Sur. De la Fundación Editorial El Perro y la Rana, año 2010. Cristina Ovín nació en Cuba en el año 1950. Es licenciada en Historia del Arte, de la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana. Y David Dávila nació en Venezuela en 1976. Es ilustrador, fotógrafo, músico y poeta. Y también integra el equipo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Es para niños pequeños. Elegí, en esta oportunidad, Caracol. Así dice, Por donde quiera que voy, mi casa llevo conmigo. Es mi sombrilla y mi abrigo, mi sombrero y mi coraza. Sin puertas y sin ventanas, sin llaves ni cerraduras, llevo puesta una armadura y camino con mi casa. El segundo, pescando un sueño Una noche un pescador, con su vara y con su anzuelo, entre las nubes de espuma, pescó estrellas y luceros, y todo el brillo del cielo. Sola se quedó la luna, sola en medio de la bruma, Sola la luna reía del soñador que una noche pescaba mientras dormía. Y el último se titula De papel, igual que el título del libro. Dice así, En un mar Que yo le invento Con velas que no se ven Puede navegar Si hay viento Y atracar en cualquier puerto Porque navega en mis sueños Y yo soy su timonel Llego siempre a donde quiero Con mi barco de papel Los dejo hasta la próxima Con un abrazo muy grande Y yo soy su timonel Es muy printers Y yo soy su timonel Y tú Accordinado Licenarse